Vamos prendiendo el pastel, chica que cumple 11 años hoy. Córrale que se va a llenar de cera el pastel. Si ya, porque si no se va a llenar de cera. Ya, a ver. Nicol. Nicol a un ladito, porque te va a probar ahí. Ya con esas velas, con esas velas. Ya, acá es. ¡Ven! 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 El rey David, a las dos cantando y nos cantamos aquí. El rey David, a las dos cantando y nos cantamos aquí. ¡Bravo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede!